organización panamericana de la salud emite alerta y advertencia a los países de américa deben controlar la propagación del virus de la viruela del mono la situación está empeorando comunicado emitido este 24 de septiembre 2022 porque la organización panamericana de la salud habría emitido este mensaje en este vídeo vamos a compartir esta reciente publicación y vamos a dar algunas recomendaciones que debemos tomar en cuenta acompáñenme la con todos que los saluda es el autor de santana pacora camargo el día de hoy vamos a compartir una información importante en donde la organización panamericana de la salud habría emitido un comunicado en donde estaría dando la advertencia a los países de américa de que deben aumentar las medidas para evitar o disminuir la propagación del virus de la viruela el mono en donde se habría registrado en la última semana un incremento de casos siendo eeuu el país con mayor número de contagios a nivel mundial porque habría emitido este comunicado la opa en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de esta comunicación no olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las empresas de canal están habilitadas en la parte inferior usted encuentra el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que esta membresía se ofrece bueno un punto importante a tomar en cuenta el que la viruela el mono seguiría avanzando si bien es cierto en los últimos días se habría registrado una disminución de los casos sobre todo en europa lamentablemente la situación es diferente para américa américa sigue siendo el epicentro de nivel del mono y en un documento que habría emitido la organización panamericana de la salud había sido claro y fuerte en relación a lo que está pasando en américa en esta publicación del 24 de septiembre de 2022 la ops organización panamericana de la salud estaría indicando sobre la viruela del simio que los países deben actuar ahora para controlar la propagación datos importantes a mencionar la directora general de la organización panamericana de la salud cariza tiene alertó que la semana que está acusando de septiembre de 2022 los casos de viruela del mono están aumentando en algunas partes de américa la directora habría mencionado que si bien las muertes por esta enfermedad no son frecuentes las personas con sistemas inmunitarios debilitados corren el riesgo de sufrir complicaciones en caso de contraer la infección ante esta situación la ops habría informado para trabajar y ampliar la capacidad de realizar las pruebas de detección de viruela címica en la región sin embargo la organización insistió en que los países deben actuar ahora para controlar la propagación especialmente mientras los suministros de vacunas siguen siendo limitados la participación de las comunidades afectadas es crucial las pruebas y el seguimiento de contactos también pueden tener un impacto significativo en la reducción de la transmisión eeuu es el país que ha reportado más casos de vivir al mono en el mundo con 24 mil 572 contagios le seguirían brasil con 7.300 perú con 2.221 y colombia con 1.653 el más reciente informe del departamento de epidemiología del ministerio de salud indica que hasta la fecha panamá alcanza el total de 14 casos de mi vida del mono la organización mundial de la salud habría indicado que el 23 de julio la enfermedad viruela del mono constituye una emergencia de salud internacional la enfermedad sería causada por un virus adn que se transmite de animales a humanos o por contacto directo de persona a persona los síntomas que detalla la ms serían fiebre dolor de cabeza dolor muscular fatiga inflamación de ganglos linfáticos y erupción o lesiones en la piel los enfermos pueden contagiarse mientras tienen los síntomas y el virus se transmite a través de fluidos corporales costras y los objetos usados por los enfermos situación preocupante y sobre todo mensaje claro que emite la ops la habitación en américa sobrevivir el mono es preocupante el número de casos sigue incrementando eeuu brasil perú y colombia son los principales cuatro países que en américa constituyen un incremento de casos pero no se descarta los casos que están incrementándose sobre todo en méxico y también en lo que es bolivia y es importante mencionar que la vida del mono seguiría avanzando es también de notar de que si esta enfermedad no se controla va a afectar a la comunidad completa dado que por el momento todavía estaría centrándose en la comunidad de hombres que tienen relaciones con otros hombres una situación que estaría ya expandiéndose a lo que significaría otra población en donde tendríamos ya niños reportados con viruela tendríamos mujeres reportados con viruela y si esto no se controla el número de casos será mayor y las complicaciones igualmente la viruela del mono es una enfermedad que puede dejar secuelas ya las investigaciones recientes estarían demostrando que puede dejar secuelas a nivel del cerebro como sería la encefalitis o la encefalomielitis podría dejar secuelas en el corazón como sería la miocarditis y no se descarta mientras se siguen haciendo estudios otras secuelas que puede dejar la enfermedad debemos nosotros estar alerta y los países deberían optar por propagar una información en lugar de estar disminuyendo las restricciones lamentablemente en la última semana de septiembre perú estaría disminuyendo la protección en las medidas como el uso de las mascarillas situación que no sólo va a complicar con 19 sino también va a complicar la vivienda el mono seamos conscientes de la situación que el mundo enfrenta no bajemos la guapia y tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un análisis y sobre todo un mensaje claro y fuerte de la organización panamericana de salud este 24 de septiembre en la ops estaría alertando a los países de américa que el número de contagios de vivir el mono se habría incrementado y exigiría a los países actuar ahora para controlar la propagación dentro de lo que se registra en américa los casos de vive la preocuparía eeuu en ser el país más afectado por viruela del mono con 24 mil 572 casos seguiría a ello brasil con 7300 perú con 2221 y colombia con 1653 es importante que la ops estaría sobre todo recomendando y exigiendo a los países de américa que tomen conciencia de que se debe limitar la propagación porque si no la enfermedad podría salir de control no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno no olviden suscribirse al canal y lo más importante estar compartiendo la información vamos a estar nosotros publicando vídeos en donde vamos a ir aprendiendo sobre los diferentes síntomas y signos de las enfermedades y de esta manera poder entender la misma los invito a suscribirse al canal las personas que se encuentran en youtube no olviden activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los vídeos estrenos y publicaciones que estaremos compartiendo si usted desea agendar una cita hemos habilitado las vídeo consultas a través del número más 51 996 831 867 usted podrá agendar una cita si desea que evaluemos su caso asimismo hemos escrito dos libros el primer libro cáncer el enemigo oculto un libro que va a ayudar a entender una patología importante responsable lamentablemente de más de 10 millones de personas fallecidas al año igualmente el libro kobe 19 la pandemia por el coronavirus estaremos publicando nuevos vídeos para compartir temas de importancia médica y de esta manera estar atento ante las posibles enfermedades que puedan estar afectándonos no olviden suscribirse al canal y compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos un saludo